¿Por qué tanta maldad en tu vida? ¿Te has dado cuenta que te suceden situaciones que no llegas al éxito, que dices fracase, fracase entre comillas, porque ya saben que para nosotros en programación neurolingüística hay resultados, no precisamente fracasos. Y entonces estamos pensando en esta parte justamente que te estoy comentando ¿Por qué fracasé? ¿Por qué no tuve el ascenso? ¿Por qué yo tengo tan mala suerte? ¿Por qué a mí me va tan mal? ¿Por qué los demás sí? Y no te das cuenta que te estás autosaboteando. El día de hoy te voy a hablar del autosabotaje. Fíjate que este es un tema que estuvieron pidiendo, discúlpenme por favor, déjenme apagar el, ponerlo en silencio, porque cuando estoy con ustedes soy nada más de ustedes. Entonces, ¿qué es el autosabotaje? ¿Y cómo lo hemos vivido? Y a veces ni cuenta te das. Tú simplemente dices, ¿por qué no me salen las cosas? Es que ya estaba a punto de llegar a donde quería y no me salieron las cosas. Se llama autosabotaje. Y es muy común que la gente vivamos este autosabotaje. Haciendo cosas, teniendo conductas, comportamientos ciegos que no te das cuenta. Pero el día de hoy, el día de hoy vamos a terminar con ese autosabotaje aquí en Aprendiendo a Vivir. Yo voy a empezar, sé que se están incorporando, pero si no, no nos alcanza el tiempo. Y ahorita los voy a saludar. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque el tema se llama, ¿por qué tanta maldad en mi vida? Porque la pregunta que te vas a responder hoy tiene implícito esto. ¿Por qué tanta maldad en mi vida ejecutada por mí mismo? Ahorita te vas a dar cuenta en el autosabotaje que no es el jefe, que no es tu hermano, que no es tu mamá, que no es tu pareja, que somos nosotros. Por eso se llama autosabotaje. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo nos estamos haciendo daño? Y yo te digo eso. ¿Por qué tienes esa maldad hacia ti? Tienes todos los recursos. Trabajas mucho para llegar a donde tú quieres y te detienes. Y te detienes. Vamos a empezar a ver de qué se trata esto y cuáles pueden ser las causas. En muchas ocasiones deseamos, necesitamos algo y decimos que en verdad lo queremos, pero no luchas para lograrlo. E incluso a veces haces más complicadas las cosas. A veces tú solita, tú solita y ahorita te vas a dar cuenta, pones problemas donde no había. Me encanta esa frase que dice, de las personas que son muy negativas y dicen, tiene un problema para cada solución. Las personas negativas tienen un problema para cada solución. Y si tú estás poniendo obstáculos, problemas, barreras en el camino, ¿por qué tanta maldad hacia ti te estás autosaboteándote? Me gusta mucho una frase que dice, autosabotaje es cuando decimos que queremos algo, pero me voy a asegurar de que no suceda. Te lo repito. Autosabotaje es cuando digo que quiero algo y después me aseguro de que no suceda. Y te voy a poner ejemplos para que te quede claro de cómo le vamos haciendo. Si haces un análisis minucioso, te vas a dar cuenta de que muchas veces no lograste las cosas porque hiciste algo o porque dejaste de hacer algo que era importante para que tú lograras esa meta. Y existen muchas formas de autosabotaje. Te voy a poner los ejemplos y me vas a decir, sí maestra, sí lo hice. Tienes razón la maestra. Ahorita me doy cuenta que me hice autosabotaje. Y te repito, ¿por qué tanta maldad hacia ti? Si viene tu hermano, lo motivas. Viene tu amiga, yo te ayudo. La vida, amiga, vamos a lograr ese ascenso. ¿Por qué tanta maldad hacia ti y contigo no lo haces? ¿Cómo te saboteas? Fíjate los ejemplos que te voy a poner porque vas a terminar diciendo, sí es cierto, lo hice. Y encuentras justificaciones muy lógicas, pero ahorita te vas a dar cuenta que no. Hay en el trabajo la posibilidad de un ascenso. Y entonces tú dices, yo lo quiero, yo quiero ese ascenso porque me va a permitir tener mejor a mi familia, estar mejor productivo, creativo. Voy a estar muy creativa, me ven muy bien. Sí, yo quiero ese ascenso en mi trabajo. Y de repente, entre comillas, de repente, te salen un montón de pendientes en tu casa. Ay, tenía que sentarme a elaborar el proyecto, pero no me había dado cuenta cuánto placer tengo en mi casa. Déjame dedicarme al que ser. Ay, voy a sentarme a hablar el proyecto. Tengo que hablarle a mi primo, está enfermo. Tengo que hablarle, no que no le hable, es mi primo y está enfermo. ¿Te acuerdas de esto? Me voy a sentar a elaborar el proyecto que me va a permitir lograr ese ascenso. Me he ido a visitar a mis papás. Desde hace tres meses. Si no voy este fin de semana, me matan. Eso es un fin de semana más. Y no te van a matar. Al contrario, cuando tengas el ascenso, te van a aplaudir. Pero así le haces. Cada vez que te vas a sentar a elaborar un proyecto para tener ese ascenso, empiezan a surgir un montón de pendientes. A los niños les están dejando tanta tarea. Llego a mi casa y no puedo hacer los pendientes. Esa llamada por teléfono donde te entretienes todos los días una hora es autosabotaje. Por eso tienes errores en tu trabajo. Por eso llegas tarde a donde te citan. Porque estás contestando llamadas que a ti que te importa. Discúlpame. Yo les digo y lo busco y lo hago. Toda la semana trabajo. Igual que tú. Y busco mis espacios en la noche, una tarde, el fin de semana. Para estar con los que amas. Pero en esos momentos, ponte con los que amas. Porque quieres elaborar el proyecto y estar atendiéndolos. Y por eso me equivoqué. Por tu culpa me equivoqué. Por tu culpa no logré el ascenso. Chécate, por favor, cuánto tiempo pierdes en llamadas, escuchando lo que no te importa. A mí no me interesa saber qué le pasa a tus vecinos. A mí, bueno, cuando digo a mí ya sabes qué es a ti. ¿Tú para qué quieres saber qué le pasó a la prima del compañero de tu trabajo? Ese no es tu asunto. ¿Cuánto tiempo pierdes en eso? Y allí es donde te haces el autosabotaje. ¿Cuánto tiempo estás perdiendo? Me van a llamar para una cita porque me quiero cambiar de trabajo. Y me van a llamar para una cita. Es importantísimo. Ya me voy de aquí. Me van a llamar. Y curiosamente, dejas el celular apagado. Te entretienes en esa... Es que, ¿cómo le cortabas si me estaba diciendo que su mamá estaba en el hospital? Ni salvaste a la mamá del hospital. Ni recibiste la llamada para el nuevo trabajo. Así es como te haces autosabotaje. Te voy a invitar a salir un hombre que te gusta o una mujer que te gusta van a quedar de verse. ¿Quieres tener pareja? Salir con esa persona que te gusta y resulta que ese mismo día se te olvida el celular en la casa. Lo que nunca es más, se te olvida y te regresas por el celular. Eso es hacerte autosabotaje. A ver, quiero cuidar mi salud. Estoy cuidando mi salud. Y resulta que estoy cuidando mi salud porque estoy yendo a un tratamiento médico. Pero se te olvida tomarte las pastillas. ¡Ay, se me olvidó tomarme la medicina! Híjole, ¿cuándo te vas a aliviar si te estás olvidando de tomar tus medicamentos? Te pones a dieta. Vas muy bien de lunes a jueves. Y el viernes y el fin de semana, otra vez hacia atrás. Y entonces, el lunes comienzo. El lunes bajo de peso. El lunes dejo de fumar. El lunes empiezo el ejercicio. Y resulta que el lunes, a ver qué actividades te inventas para no cumplirlo. ¿Te inscribes a un curso? Llegas tarde, no aprendes nada, no vas a las clases porque tienes tantas cosas que hacer. Y bueno, un olvido es regular, pues a todos se nos olvidan cosas. Pero que en situaciones tan importantes se te esté olvidando, puedes tener la certeza de que te estás autosaboteando. Y dices, a ver, Ana Luz, es que es cierto. Si estaba enferma la mamá de mi amiga y estaba en el hospital. Yo no podía ir a la cita de trabajo. Mi amiga me importa más. Bueno, pues quédate con tu amiga. Y es lo que te digo. Ni se alivió la mamá y nada más que hiciste autosabotaje. Porque después de ir a la cita de mi trabajo, me voy con mi amiga a hacer guardia al hospital. Si opciones siempre hay. Siempre hay. Y entonces empiezas a decir, no, es que ¿sabes qué? Yo tengo muy mala suerte. A mí no me salen las cosas. Fui víctima de las circunstancias. Por todo lo que se empezó a presentar. Y entonces yo ya no pude lograr. Oye, es que fue. Mira, maestra. Ana Luz Velasco Flores. Como si hubiera sido a propósito. En cuanto me puse a dieta, los 15 años de mi sobrina, nos invitaron a cenar de mi marido un trabajo. Mi suegra lo que nunca me invitó a comer. O sea, si te das cuenta cómo te haces autosabotaje, pero además la culpa lo tienen los demás. Fíjate, mi suegra, que nunca me tiene una atención, ¿cómo le decía que no? Y siempre buscarás responsables y vas a decir que la gente se aprovecha de ti y que no entiendes lo que pasa. Ahora, déjame ir a otra parte. A nivel inconsciente nos pasan cosas. Ahí está la raíz del autosabotaje. Ya te hablé de la primera capa externa. Pero la raíz del autosabotaje son procesos a nivel inconsciente. Yo no puedo tener un ascenso. Yo no puedo brillar más que mi esposa. Yo no puedo tener un ascenso. Porque voy a empezar a viajar y mi mujer se va a poner como loca. Es súper celosa. Y esos viajes a mí me van a costar pleitos y conflictos. Esto es a nivel inconsciente. No te das cuenta. Si yo me pongo a dieta, me voy a poner bien buenota. Me voy a poner como un hombre muy atractivo. Y esto va a significar que yo tenga acercamiento, que alguien quiera ser mi pareja y yo no me sé relacionar en pareja. Como si siempre he estado gordito, siempre he estado con sobrepeso. Si yo me pongo a dieta, escucha esto, ¿eh? Estoy en una relación de mucho conflicto. Bueno, yo no. Estás en una relación de mucho conflicto, de mucho desgaste, de ya me quiero ir, ¿de qué hago aquí? Si me pongo a dieta y se me acerca a alguien, yo voy a caer en la tentación y voy a dejar esta relación. Entonces, mira, gordito, gordita, me protejo. Pero déjame decirte, no se trata de que vas a adelgazar y vas a terminar con la relación o la relación va a estar mal. No, al contrario, la relación está mal desde antes. Sí. Puedo cuidar mi salud. Puedo procurar verme bien estéticamente y hacer algo para que esta relación no se hunda. ¿Me vas captando la diferencia? La otra. Puede ser. Y esto lo estoy viendo mucho y lo estoy trabajando mucho en reconversión. Lo que antes a mí me llevaban tres, cuatro sesiones, o más, ahorita en reconversión, lo estamos logrando en una. Cuando trabajamos ciertos aspectos. ¿Y sabes qué es lo que sucede? que a veces yo me hago autosabotaje porque yo no puedo ganar más dinero que mi papá. Yo no puedo ser un hombre exitoso porque mi papá no lo fue. Mi papá se va a sentir muy mal si yo me gano dinero y yo me voy a vivir otra colonia. Entonces, a nivel inconsciente, hago el autosabotaje. ¿Cómo voy a tener más dinero yo que mis hermanos? Si somos tan unidos. Y si tengo más dinero que mis hermanos, nos vamos a separar. Entonces, mejor me quedo con mis hermanos muriéndonos de hambre diciendo que no tenemos dinero pero nadie se atreve a salir de ahí. Esto lo estoy viendo de manera muy fuerte en los trabajos de reconversión. ¿Por qué tengo relaciones de pareja desastrosas? Porque mis abuelas fueron mujeres muy deprimidas. Yo no puedo ser feliz. Yo tengo que ayudarle a cargar a mi mamá la depresión. El fin de semana pasado, que estoy trabajando mucho en fines de semana, y trabajamos la depresión de una persona que tenía meses y meses en depresión. Y ya sabes, medicado, medicada. Y estuvimos trabajando y salió de otra manera de la sesión. Cuando entrega la depresión a quien se la tiene que entregar porque estaba cargando una depresión que no era de esa persona. Y aquí es lo que nos pasa en el autosabotaje. Si yo destaco, no le va a parecer a mi mamá, no le va a gustar a mi hermano, estoy defraudando a la familia. Hay tantas cosas abajo de esto. Ponte a revisar. Si yo tengo éxito, ¿a quién le voy a fallar? Porque pareciera lo contrario. Pareciera que te dijeran, sí, bravo, sigue adelante. Pero hay un montón de voces y enseñanzas que no te permiten avanzar. Pero déjenme llegar a esta parte de por qué nos autosaboteamos. Pero quiero decirles a quién pidió este tema. Jorge Sanabria, Salvador Hernández, Sonia Licea, Pati Cornejo, pidieron este tema de autosabotaje, de cómo te estás haciendo daño a ti. Acuérdense que Aprendiendo a Vivir es para ustedes y tú puedes pedir el tema que desees y aquí ya te lo estoy dando. Entonces, esto del autosabotaje viene, por supuesto, como siempre te lo digo, de las raíces de infancia. Es algo ya muy, muy arraigado y, ¿sabes qué? Como nuestros papás nos decían, hazlo bien y hazlo bien a la primera. ¿Sabes qué? Me saboteo. Porque si no me sale bien a la primera, voy a fallarle a mis papás y me dicen, maestra, mis papás ya no viven, mis papás murieron hace 20 años, pero sigo escuchando sus voces. Se llama Lealtad Familiar y hay que romper ese entrelazamiento cuántico de lo que vienen cargando tus papás y que luego te heredaron. entonces siempre estás tratando de complacer y que no te enojes aunque ya no estén aquí. Fíjate, qué profundo y qué cruel que te hagas estas cosas a ti mismo teniendo tantos elementos, teniendo tantos y tantos recursos. Y la otra es no sé qué es lo que quiero yo, sé qué es lo que quieren que haga los demás. Cuando descubro qué quiero yo y lo empiezo a hacer digo, no, 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 porque les voy a fallar y entonces te autosabotejas. Esto está bajo de todos los pretextos a los que les pusiste mucha lógica. Me enfermé, a los niños les dejaron mucha tarea, se me olvidó el celular, todas esas cosas que te pones como pretextos ya te diste cuenta que abajo está el miedo el pendiente, la preocupación de los voy a traicionar, de no lo voy a hacer bien a la primera, de soy incapaz de hacerlo porque desde chiquito te están diciendo que tú no puedes tener las cosas. Entonces yo pienso que no puedo tener éxito porque a mí me, bueno, yo no, una persona piensa que no puede tener éxito porque la formaron con muy, muy baja autoestima. Entonces, como no se lo merece, a veces ni siquiera trabajo por eso. ¿Sí? O hay un autosabotaje porque la meta que me pusieron no es una meta que yo quiera, es una meta que quiere mi mamá. Mi mamá dice, hay que poner un negocio y resulta que el negocio tronó y yo estaba a cargo. ¿Cómo no iba a tronar? Si de fondo, tú no querías estar en ese negocio, lo hiciste por complacer a tu mamá. Las metas a veces nos las imponen, a veces porque les queremos dar gusto, tenemos mucho miedo de que papá, mamá, el jefe o quien te esté imponiendo las metas se enoje, no le parezca. Y a veces, ¿sabes por qué aceptas las metas de los demás? Y eso es muy común porque no tienes metas propias. Y por supuesto, abajo de todo esto está el miedo. Abajo de todo esto está el miedo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo le podemos hacer maestra? Yo les recomiendo mucho que busques, ¿cuál es el motivo por el que te saboteas? Pero lo vas a encontrar escribiendo. ¿Qué cosas me dan miedo? ¿Qué cosas me preocupan? ¿Qué va a pasar si logro mis metas? ¿Qué va a pasar si tengo éxito? Y ya que lo escribas y te des cuenta de qué es lo que te está preocupando, asustando, inquietando, entonces podrás decir, esto es pura fantasía. Yo puedo cumplir lo que quiero, llegar a donde quiero y al mismo tiempo arreglar esto. pero necesitas primero darte cuenta de qué es lo que está sucediendo. Déjenme saludarlos y voy a regresar a la frase del día de hoy. Entonces, primero quiero que me escribas una frase que es lo que te vas a reprogramar el día de hoy porque te voy a decir qué te estás qué te estás haciendo. Con este sabotaje, este autosabotaje, siempre te estás castigando, no te reconoces tus avances, no reconoces que hoy, el día de hoy, estás un paso más adelante de lo que hiciste ayer. Tienes un trabajo que hacer, un pendiente, lo que sea, que lleva cuatro pasos y tú empiezas. Apenas voy en el segundo y apenas voy en el segundo. Son cuatro pasos. ¿Por qué no dices ya me faltan dos? Ya solamente dos y termino. La frase con la que te vas a reprogramar el día de hoy dice me premiaré por mis logros. Ahí ponme. Me premiaré por mis logros. ¿Cómo? Pues tú decida cómo te premias. Dándote un aplauso, reconociéndote, compartiendo con alguien los logros que has tenido, invitándote a cenar a ti y a un amigo para compartirle los logros. Lo que tú quieras. Pero ahí, ahí ponme. Hoy me premiaré por mis logros que son los avances que has tenido. Pero quiero darles una frase padrísima, ¿eh? Sí, Salvador, tú pediste ese tema. Hola, Jessy. Sariutz, Pedro Sánchez, Sonia, Quintina, Zavala, Rosy. Ah, Zavala, Rosy. Dice, gracias, soy nueva en este grupo. Bienvenida, métete al grupo del WhatsApp que todos los días les estoy dando un regalo. Ese trabajo que estoy haciendo en WhatsApp es un trabajo para irnos desarrollando a nivel espiritual. Todos los días, Rosy, que por cierto estás en Utah, yo voy a Utah en diciembre, voy a dar cursos, espero verte por ahí. Si todos los días estamos aplicando el regalo que les estoy entregando, vas a ver cómo vas a ir creciendo espiritualmente. Ahí en los grupos de WhatsApp les estoy dando mucha información. Maru les va a poner ahorita el enlace para que entren a los grupos de WhatsApp. Yolanda, ¿cómo estás? Ana Elizabeth Monroy, Ana Ceci, ¿cómo estás? Ana Ceci, nutrición y éxito, bienvenida, como siempre, Pili Natali. Ah, hombre, qué linda, Fanny. Gracias por estar en mi vida, excelente tema. Sí, ya vamos a dejar ese autosabotaje tan feo que traemos. Ada, ¿cómo estás? Fave, Mercedes, Alma, Miguel Silva, Percy Guerra, Percy, un abrazo a tus tres niñas, aunque conozco a dos, también a la tercera la quiero. Nena, ¿cómo estás? Eusto, oh, qué, Eusto, qué amones, ¿cómo estás? Qué gusto verte por aquí, este, nena negrete. Sí, nena negrete, bueno, te acabo de decir tres puntitos, tres puntitos, te acabo de decir nada más acerca de este, de cómo manejar el autosabotaje. Claro, no puedo darles todas las herramientas aquí, pero con eso puedes empezar. y sobre todo cuando hacemos estos ejercicios de reconversión, nena negrete, donde puedo liberarme, puedo liberar a mi familia de las cargas que traemos y de que ya no merecemos cargar. Si mi papá, mi mamá, mi abuelo, alguien de mi familia, de mi clan, por alguna razón no tuvo éxito, yo no tengo por qué permanecer en ese mismo nivel. Hay que devolver con honra y amor lo que no es de nosotros, nena negrete. Nairo, ¿cómo estás? Fabiola, Janet, Martín, con, qué bueno que andes por aquí, qué gusto. Jesús Rojas, Janet Cervantes, hola. Frantra, muy bien que pusieron, ya me premiaré por mis logros, porque acuérdate que aquí lo que estamos haciendo es reprogramándonos. Hoy, en cuanto te empiezas a regañar, porque todo el día te regañas, no hice, ¿qué se hiciste? Ya te levantaste, ya te arreglaste, ya vas camino al trabajo. Ese es un logro más en tu vida, pero no te reconoces que todos los días de buenas, de malas, te levantas. Ese es un logro. Si ya llegaste y ya revisaste cuatro correos y ya hiciste tres llamadas, ese es un logro que ya avanzaste. Yo ya avancé haciendo mi programa de Aprendiendo a Vivir, de mi video en Instagram. Ahí voy, ahí voy. Astrid, tan linda, qué bueno que estés aquí. Me da mucho gusto que estén escribiendo, que se estén reprogramando y que lo hagan. Este, el sábado, dice la franja, el sábado también me premio. Sí, todos los días que quieran. Hola, Pati, Leal, Adriana, por favor, Salvador Hernández que pidió el tema junto con Jorge Sanabria, otras dos personas, ahorita les digo, Jorge Sanabria, Sonia, Licea y Pati Cornejo. Pero alguien pide el tema y nos sirve a todos, a todos nos sirve. Risa San, mi querida cronista, ¿cómo estás? Fave, ahí les pusieron ya el link de, el link para entrar a los grupos del WhatsApp. Julia, ¿cómo estás? Hazla paucar, te abrazo, te abrazo con mucho cariño. Hugo Ángeles, hombre, muchísimas gracias a todos por estar aquí, tenemos esta gran actividad el día de hoy de decir, híjole, ¿por qué me he temido? Por eso le puse así, tanta maldad conmigo, ¿por qué soy capaz de motivar a los otros, de ayudar a los otros, de decirles, si se puede y no lo hago conmigo? ¿Por qué conmigo no lo hago? ¿Por qué tengo esa consideración para con los demás y conmigo me porto tan mal? porque de verdad es maldad, digo, si yo, a mí me lo dicen en asesorías, ¿cómo se tratan? Entonces, tenemos trabajo el día de hoy para irme premiando por mis logros en lugar de estarme mortificando la vida. Cuando a un niño le hablas bonito, hace las cosas mejor. Si tú te hablas bonito, harás las cosas mejor el día de hoy. Maru, por favor, ponles ahí el link de la Escuela Superior de PNL, porque aquí me preguntó, no sé, me preguntan y la verdad se me olvida. Alguien me dijo, maestra, me pon el link para inscribirme, entonces, ponles el link de la Escuela Superior de PNL para que te conviertas en un facilitador de procesos de cambio y cambia tu vida y ayudes a cambiar la de los demás. Bueno, yo me despido, muchísimas gracias, recuerden que mañana tenemos viernes de reflexión, de reflexión. Muchísimas gracias y que hasta nuestro próximo encuentro, Dios los sostenga en la palma de su mano. Gracias.